hola qué tal amigos muy buenas tardes mi nombre es jaime robles soy conductor de la empresa cruz del sur y en estos momentos me encuentro en un bus volvo de 430 r para así poder demostrar cómo podemos acceder a hacer uso de la palanca de freno auxiliar web como vemos esta es la palanca del freno auxiliar web que consta de varias posiciones el 0 a 1 2 3 y lo que es la ve en estos momentos se encuentra en la posición a si accedemos hacia arriba estaríamos obteniendo la desactivación y el modo neutro regresamos a la posición a estaremos obteniendo también en poder poner en posición automática de igual manera si bajamos hacia la primera posición obtenemos lo que es un frenado de un 35% de igual manera en un frenado a la segunda posición de un frenado de un 70% y la tercera posición de un frenado de un 100% siempre amigos en altas revoluciones de 1700 a 2000 rpm amigos acá hay una posición muy importante lo que es la ve como vemos acá la ve lo voy a explicar cómo funciona esto ya que esto es una posición muy importante conocido como el va y ven porque va y ven porque lo activas y los y se regresa solo pero tiene una definición muy importante que debemos saberlos todos nosotros los conductores te voy a explicar al acceder a esta posición hace que se active el programa de freno que pasa la caja de cambios disminuye la marcha necesaria para así poder elevar las rpms hacia la zona negra o sea hacia la zona de peligro y eso lo hace lo más rápido posible así proporcionando el mejor efecto del frenado auxiliar por eso por eso por eso amigos esto es muy importante utilizarlo también lo puedes utilizar lo que es cuando está en la posición a y lo puede bajar hacia la posición b en modo de emergencia entonces mis amigos esta posición siempre hay que utilizarlo en modo automático como le explico de la posición a hasta la posición b para que se active y para que haga la reducción la reducción de marcha y elevar el rpm tiene que ser en modo automático aparte amigos aparte de lo que es la palanca de freno auxiliar quiero compartirle también hay un dispositivo en esta misma palanca que a veces nosotros los conductores no lo utilizamos pero es muy recomendable utilizarlo ya que es un dispositivo que en sí es muy bueno te hablo de lo que es el limitador de velocidad el lim más conocido como el lim limitador de velocidad si ves acá hay una hay un más o menos este más o menos sirve para aumentar la velocidad y esto disminuir la velocidad pero cómo se utiliza a ver el limitador de velocidad se utiliza generalmente lo que es en una pendiente de bajada en una zona descendiendo descendente no por ejemplo si quieres programar en una velocidad constante de 80 kilómetros por hora y no quieres que se pase entonces qué es lo que tiene que hacer activarlo en 80 y en perdón en 78 kilómetros por hora para que para que 78 pueda llegar a los 80 kilómetros por hora qué es lo que va a pasar si tú lo activas en 80 kilómetros por hora se va a pasar se va a pasar y va a llegar hasta 82 kilómetros por hora te hablo te pongo un ejemplo porque como sabemos la velocidad permitida es en buses 90 kilómetros por hora y si pones en un 88 kilómetros por hora casi te va a arrojar en un 90 kilómetros por hora te va a llegar más o menos en 89.5 kilómetros por hora y el resto ya lo puedes colocar lo puedes subir con este botoncito que está acá si presionas hacia adelante va a tener más velocidad velocidad limitada y si bajas vas a disminuir la velocidad bueno mi amigo espero que me hayan entendido ya más adelante estaré subiendo otro video se despide tu amigo Jaime Robles y hasta otra oportunidad